Muy buenas a todos, soy Iván de Remorques Navarra y hoy tenemos aquí una unidad de Audi Q3 al cual hemos incorporado un enganche desmontable vertical invisible y un portabicicletas que luego os lo usemos. Vale, la bola entra en vertical, ancla automáticamente y la piña de luces es escamoteable. Ahí sube y ahí baja. Vamos a quitar el tapón y para que veáis el portabicicletas que se transforma en maleta es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es situarlo sobre la bola, actuamos esta planca, antirrobo, abrimos un ala, abrimos el otro ala, situamos el portamadrículas y este está dirigido para bicis eléctricas. Aquí tenemos un brazo y aquí el otro, estos son telescópicos, el portabicicletas es basculante también para que podamos acceder a la boca de carga del vehículo. Vale, cuando abatimos el portabicis podemos acceder, vamos a cerrar el maletero y para que veáis que rápido se friega, simplemente lo que hacemos es, empujamos, corta matrículas a su sitio, vamos a poner los brazos también un poco rectos, cerramos un ala, el otro y ya lo tenemos quitado, portabicicletas en Audi Q3.